En un comienzo, todos éramos Dios. Dios se cansó de saber tanto y estar solo que decidió moverse. Se movió muy fuerte y aparecieron muchas manifestaciones de la realidad. También seres con conciencia propia. Todos y todos eran Dios. Qué lindo que fue ese momento. Dios empezó a crecer. ¿Eso es posible? No sé. Pero eso cuenta. Los seres del primer momento también empezaron a crecer. ¿Evolución? No estoy seguro. Pero un día, el movimiento se detuvo y estos seres decidieron hacer lo que hizo Dios. Manifestar una nueva realidad con nuevos seres conscientes. Entonces acá estamos. Seres multidimensionales viviendo una experiencia física. Suena un poco de película de ciencia ficción. Algunos dicen que es un castigo vivenciar todo esto. Otros quieren escapar y volver a Dios. Otros quieren huir e irse bien lejos con otros seres al cielo. ¿Por qué cada vez que morimos decidimos volver a nacer? Hay quienes dicen que todo es un engaño y que debemos escapar de la mentira de la reencarnación. Que no se sienten de acá. Que hay que volver a casa. Que no se sienten de acá. Hogar. ¿Dónde es nuestro hogar? A veces cierro los ojos y los veo a él. Los veo a ellos. Que ojos llenos de amor. Tan lejos, pero tan cerca. ¿Ese es mi hogar? Sonríen. Sonríen. Ojos con más amor que antes. No. Mi hogar es acá. Junto a mi familia. Junto a mis seres queridos. Tantas vidas vividas juntos. Tantas experiencias. Aprendizajes. Fuimos brujas. Personas del desierto. De las selvas. De los océanos. De las ciudades. De los bosques. Gracias queridas amigas. Que lindo es vivir de vuelta. E intentar sacar lo mejor de nosotros. En este momento que nos toca ahora. Sus ojos brillan igual que los ojos que veo cuando cierro los míos. Sus ojos brillan porque ustedes son amor. Amigas. Amigas. Gracias.